Música Cuenta la historia que un chico de barrio Pasa la vida siempre peleando De frente a la vida él siempre luchó Por eso te llaman el nuevo campeón Tu lucha fue grande a través de los años Tanto pelear conmigo es engaño No bajes la guardia ni te des por vencido El duro camino tienes que afrontarlo Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón La gente comenta por eso en el barrio No es el mejor Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón Tu ganaste la vida Los pagos te dicen que sos el mejor Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón La gente comenta por eso en el barrio No es el mejor Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón Ganaste la vida Tu pagos te dicen que sos el mejor Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón Dale campeón Danga seja el mejor ¡Suscríbete al canal!